De acuerdo con la ley, tienen posibilidad de hacer una pre-campaña todos aquellos candidatos que se encuentran registrados para los distintos cargos de elección popular. El tema es que en realidad los partidos políticos para otros cargos, como las presidencias municipales, todavía no emiten convocatorias, salvo en el caso de la coalición del PAN, que ya lo hizo para el municipio de Puebla. No hay convocatoria todavía por parte de ninguno de los dos partidos políticos para propiamente las presidencias municipales del interior del Estado, de los municipios de la periferia, en fin. Por ello están desarrollando otro tipo de actividades quienes aspiran a buscar la nominación de sus partidos. Aquí en Puebla Capital, el que ha estado desarrollando esta pre-campaña que le permite la ley es Mario Riestra Piña, que cerró el año visitando habitantes de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. En este encuentro, Mario Riestra señaló que las juntas auxiliares son el corazón de la ciudad. Las reconoció como lugares con historia que dan identidad. ¡Viva el año! ¡Viva la muerte! Los habitantes de Canoa destacaron el trabajo de Riestra como diputado federal, ya que afirman que fue el único que subió a tribuna para buscar soluciones al problema de la falta de agua y reiteraron su lealtad y apoyo hacia el precandidato. ¡Viva la muerte!